Oye, como todos los días yo he visto del diseñador de moda José Raúl, mira, mira, mira qué bonito, ropa a la medida, pueden llamar a José Raúl al 787, apúntalo, 787-603-8513, mira, mira, mira esta camisa, mira, toda adentro también las ropitas, mira, a la medida, qué lindo, gracias José Raúl, gracias por auspiciarnos y por tomarme tan chévere todos los días, gracias. Y en este momento yo necesito que ustedes entren a telemundopr.com y voten por su cantante favorito, como canto, el ganador, uno de ellos tres, uno de ellos cuatro, se va a llevar 200 dólares en efectivo, nosotros necesitamos que usted entre rapidito, entre a telemundopr.com y vota por tu favorito. Natalia, mira, cuéntame, ¿dónde usted está vistiendo? De Silhouette Boutique. ¡Que modelen, Natalia, que modelen, Natalia, dale, vamos allá! A ver, María, tiene brillo, tiene brillo. Silhouette Boutique, y el número, ¿lo saben, Natalia? 7510814 y silhouette.pr. Muy bien, nosotros vamos a una pausa, venimos rapidito, esto es Puerto Rico, gana. ¡Gana! ¡Gana!